Buen día, mi nombre es Aurora Penago Mendoza y les doy la bienvenida a nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina, Atención, Rescate, Ecología y Sociedad, Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina con atención especial a mamíferos marinos y varamentos liderados por la Autoridad Ambiental Profeta. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con las charlas vía internet con temas de la vida marina y hoy tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Rehabilitación de Fauna Marina, invertida por Ricky Rebollero, quien actualmente dirige el Centro de Rescate Museo de la Ballena. Él es oficial de conservación e instructor para la atención a varamientos y desenmayamientos de mamíferos marinos. Durante su carrera, como especialista en el manejo y cuidado de mamíferos marinos, ha participado en diferentes campañas y proyectos nacionales e internacionales en pro de la conservación. Uno de los proyectos más recientes fue Vaquita CPR, en donde se desempeñó como Site Manager del proyecto en San Felipe, Baja California. Que me haya teniendo alguna pregunta, escríbela al chat y les leemos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. Sin más preámbulo, los dejo con Ricky. Perfecto. Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien que me mande un mensajito ahí si me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Perfecto, Rora. Muchas gracias. Pues para empezar, gracias a todos por asistir a esta, a atender esta campaña, una gran campaña que la Fundación Mares, que la Organización Mares ha tallido a cabo durante las últimas semanas. Sin duda alguna, esta organización ha hecho cosas espectaculares. Entonces, pues es un gusto para mí que nos hayan dado este espacio para poder compartir un poquito qué es el Centro de Rescate y la rehabilitación de la fauna marina que hacemos en este lugar. Sin más por el momento, sin más, yo quiero empezar con presentarles qué somos, qué es el Centro de Rescate. El Centro de Rescate es una instalación que originalmente se utilizó para el proyecto Vaquita CPR. Al momento que nosotros decidimos empacar todas las cosas del proyecto Vaquita CPR, junto con el gobierno federal e internacional, se decidió que abriéramos un hospital para mamíferos marinos. Y, pues bueno, el National Marino Foundation, Museo de la Ballena, lograron tener un acuerdo, crear una alianza. El gobierno federal nos dio el visto bueno. Y entonces, pues, conociendo el trabajo que se ha hecho durante los últimos 10, 12 años en Baja California Sur, y más de 10 o 12 años, décadas, que han estado trabajando diferentes investigadores, pues bueno, se logró tener un acuerdo, Museo de la Ballena, con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en específico el Departamento de Pesquerías, para que pudiéramos trabajar y hacer un acuerdo de trabajo en donde nosotros pudiéramos montar nuestras instalaciones y trabajar con investigadores y organizaciones ya existentes aquí en Baja California Sur, una de ellas, Mares. Y, pues bueno, aquí ese es el lugar que tenemos. Las instalaciones que tenemos, una de ellas, esto es para cetáceos, vamos a hablar para delfines, ¿no? Pequeños cetáceos, medianos cetáceos. Pues bueno, contamos con albercas de más de 50 mil litros de agua, podemos alojar cuatro albercas, dentro de una carpa que podemos regular la temperatura, cuenta con sistemas de filtración, para un sistema de filtración que se conoce como JEPA, que nos ayuda a optimizar la calidad del aire. Y todo el piso, pues bueno, es un tipo de goma, es un material que nos ayuda a mitigar la vibración, pues para que las albercas estén, los lugares estén lo suficientemente aislados de sonido, para evitarles un estrés extra a los animales que podamos albergar. Contamos con un equipo de LSS, por siglas en inglés, que sería Life Support System, el cual cuenta con sistemas de filtración, parecen filtros comunes de arena, pero en realidad están llenos de algo que se conoce como Gladiator, también es prácticamente un movimiento con carga positiva, que nos ayuda a recuperar toda la materia que se puede filtrar, fraccionadores de espuma, generadores de sono, lámparas UV y calentadores y enfriadores de agua. El área seca que tenemos es un área que está diseñada para recibir alrededor de 15 a 20 pinitos, depende el tamaño. Son áreas secas en las que trabajamos para poderles brindar una mejor atención y únicamente ya cuando son animales que están próximos de su liberación, pues ya los pasamos a áreas mojadas. Pues, ¿qué hacemos? En un centro de rescate, ¿qué hacemos? Trabajamos, como ya lo había comentado, con las organizaciones existentes. Con mares trabajamos de la mano, prácticamente es la organización hermana. Ellos tienen un grupo de voluntarios incansables, inquebrantables, estudiantes, biólogos, investigadores, hay de todo, incluyendo las autoridades. Y pues bueno, entonces trabajamos de la mano, hacen los reportes a mares o a la profepa o al centro de rescate, comenzamos a trabajar, recuperamos distintos animales, depende de la especie y pues bueno, en el centro de rescate pues los podemos atender. ¿Por qué es importante para nosotros crear un centro de rescate? Hay muchísima investigación, hay muchísimos investigadores y mucho trabajo en el escritorio también, pero queremos que este trabajo también llegue a cualquier computadora, a cualquier televisión y a cualquier casa, que podamos prevenir accidentes, que podamos prevenir cosas con los animales, desgracias y demás. Bueno, sabemos que van a continuar, es por eso que nosotros creamos, bueno, generamos ahí conocimiento. Parte de lo que aprendemos de los animales lo compartimos con los diferentes laboratorios, pues para que los investigadores continúen con esa valiosa tarea que hacen. Y pues vean que existe mucha pasión por parte del staff, que les encanta estar al cuidado de las especies marinas. Contamos con un auditorio en donde capacitamos distintos grupos e intentamos crear distintos grupos de respuesta. Somos de la idea que nosotros no podemos solos, ¿no? O sea, nadie puede solo, ninguna organización, por grande o pequeña que sea, puede solo con el paquete que tenemos encima. Conocemos bien las necesidades de nuestro país, conocemos las necesidades del país vecino y también vemos los problemas globales y lo que se nos puede venir encima. Entonces, pues intentamos crear grupos de apoyo para la atención a varamientos de mamíferos marinos. Y si ellos no, como especialistas, no pueden atenderlos, por lo menos vamos a obtener muy buena información, muy valiosa para prevenir. Creemos también que para nosotros es muy importante, pues, sembrar semillas, ¿no? Para el futuro. Entonces, estamos en los niños. Recibimos escuelitas en el centro de rescate en donde hacemos educación ambiental dirigida para niños. ¿Ok? Creo que esta pregunta de por qué en Baja California Sur sobran las razones. Ahí tenemos una pequeña, en esta fotografía me encanta porque estamos reflejando la cantidad de fauna marina que podemos encontrar. También refleja muchísimo nuestras necesidades de cobertura. Son miles de kilómetros de costa entre el Golfo de California y el Pacífico Mexicano. Y todos esos con necesidad. Y si vemos los porcentajes de animales que viven aquí y las especies, pues, bueno, nos podemos ir de espaldas y muchas veces vamos a creer, vamos a sentir que no podemos hacer mucho por ellos, pero, pues, bueno, vamos, intentamos hacerlo lo mejor que podemos y de la manera más profesional, de la manera de lo más profesional posible. Pues, ¿qué atendemos? Aquí tenemos a los peludos, ¿verdad? Estos son los más carismáticos, bueno, de los más carismáticos a mí me parecen. Pues, bueno, podemos encontrar desde un elefante marino, una foca o lobitos marinos y también esos carismáticos lobos finos de Guadalupe, ¿no? Que en un momento más vamos a hablar de algún caso de esos. En cetáceos, pues, bueno, vamos a encontrar distintas cantidades de delfines y también, pues, vamos a encontrar a las ballenas de barra, ¿no? A los misetos. Entonces, cabe mencionar también que aquí con nosotros en el centro de rescate estábamos enfocados en el rescate de mamíferos marinos, pero nos fuimos de espaldas cuando comenzamos a tener amor también por las tortugas y comenzaron a llegar y a llegar y a llegar. Entonces, nos comenzamos a capacitar y crear un lugar específico para las tortugas. Nos acercamos a distintos grupos y organizaciones que se dedican a tortugas. Trabajamos de la mano con la NOA y, pues, cuando sentimos la necesidad tocamos la puerta con Alan Zabalza en el grupo Tortugueros de las Baja California. Las causas y casos para que nosotros tengamos pacientes o podamos atender animales, pues, son muchísimas, ¿no? Hay animales lastimados, puede ser desde un bote hasta personas que les llegan a disparar o simple y sencillamente por, no sé qué tienen la cabeza, no quiero criticar tampoco, pero, pues, hemos llegado a ver animales hasta con machetazos, ¿no? O sea, y ustedes también que les interesa todo esto, pues, pueden encontrar más cosas. Quiero anticiparme y pedirles a las personas que estén en casa con menores que hay fotografías muy gráficas, ya que estamos tratando con cosas que vamos a ver en la playa y que las estamos viendo al día a día para que nos ayuden ahí con los pequeñitos a poderles explicar de una manera más apropiada y de una manera como solo ustedes pueden comunicarse con los pequeños, pues, para que entiendan eso es lo que está pasando, ¿no? Pues, podemos encontrar animales enfermos, animales súper flaquitos, muriéndose por inanición, muriéndose de hambre, ¿verdad? Animales que los han atropellado, ¿no? Y, pues, obviamente tampoco podemos parar el ciclo de la naturaleza, entonces animales que otros depredadores más grandes, pues, también han atacado. Y, pues, centramos animales también con nuestra basura, ¿no? Nuestra basura, ¿qué es? Nuestra basura es lo que todos los días generamos, estos días de cuarentena, estos días que estamos atragando con la problemática global del COVID, pues, tenemos cada vez, cada vez generamos más basura, cada vez que estamos generando mucho más basura, plástico sobre todo, entonces, nos viene otra ola de trabajo a la gente que nos dedicamos a la conservación, entonces, esto es a lo que los animales se enfrentan todos los días, pero cada vez se van a enfrentar más. Estos problemas no tienen frontera, la basura, la basura, la basura sí sabemos quién la genera, quién la generamos, pero la basura una vez que toque el mar, pues, viaja, ¿no? No tiene, no hay una frontera en el mar, al igual que los animales están viajando, pues, bueno, están viajando los problemas. Redes fantasmas ha sido uno de los retos principales con los que nos enfrentamos con distintas especies, no solo con lobos marinos. El equipo del centro de rescate, pues, bueno, contamos con un equipo de respuesta acuática y un equipo de respuesta terrestre, entonces, pues, bueno, normalmente lo que más hemos trabajado aquí han sido con lobitos marinos. Les recuerdo que son miles de kilómetros de Baja California, entonces, es como hemos estado trabajando. Nos desplazamos a través de vehículos, nos hemos desplazado arriba de 600 kilómetros al norte, también en búsqueda de animales que se están lastimados o que requieren atención. Cuando estamos trabajando en playa, siempre tomamos una evaluación antes de tomar una decisión si son animales candidatos para una rehabilitación. Una vez que nosotros tomamos la decisión de rehabilitar a un animal, es algo, como decimos, le estamos poniendo un nombre a un problema y cuando nosotros tocamos a un animal, cuando nosotros estamos atendiéndolo, pues, se convierte en nuestro reto, en nuestro problema y, pues, queremos solucionarlo de la mejor manera, ¿no? Si nosotros traemos a nuestros animales a rehabilitación, por ejemplo, voy a hablar de este caso, un lobo fino de Guadalupe. El doctor Fernando Lorreaga, experto en esta materia, hace poco estuvo hablando un poco acerca de pinípedos. Es una especie que se encuentra, pues, recuperándose, una especie que se consideró al borde de la extinción hace algunas décadas y, pues, bueno, cada vez los estamos viviendo más, pero cada vez los encontramos con el mismo problema que es impacto humano. En estas radiografías son de un lobo marino que estuvo herido sin poder comer, estaba muriendo por inanición, deshidratación y, pues, a eso le sumamos el dolor. Entonces, si podemos leer ahí, esa radiografía tiene más de 12 fracturas. Lo que es mandíbula, maxilar, la pinza de la mandíbula trabajaba bastante bien, pero estaba separada la mandíbula, maxilar roto, la parte del cráneo, una cavidad de un ojo. Entonces, estaba en una posición muy, muy complicada. Obviamente, traía inflamación en el cerebro, etcétera. Distintos centros de rescate, pues, compañeros con los que trabajamos en otros países, pues, sí, sí, sí preguntaban, Enrique, ¿para qué se lo van a llevar? ¿Para qué se lo van a llevar al centro de rescate? Está en muy malas condiciones. Quisimos, quisimos atender esto y, les repito, con todas las ganas del mundo. Mares hizo una campaña, empezaron a llegar los voluntarios y todo mundo, este, se apuntó. Estábamos en construcción con el centro de rescate cuando llegó este primer animalito. Entonces, pues, entre todos, comenzamos a trabajar. En este video, podemos ver este animal, las primeras horas cuando comenzó a reaccionar, estaba completamente desorientado. Hablamos que tiene una inflamación en el cerebro, se comenzó a mover, comenzamos a hidratarlo, bajamos temperatura con agua y, posteriormente, comenzamos con hidratación subcutánea. Venía en muy malas condiciones, así que había que lavarlo en las condiciones que lo encontramos en la playa. Bueno, lo encontraron en una marina, en las piedras estaba muy mal, así que debíamos atenderlo de otra manera. Ya lavado, podríamos ver un poquito más la seriedad del asunto. No respondía, si teníamos contacto con ese animal, no se movía, no respondía. O sea, estábamos tocando en la cabeza, palpando, checando, hubo radiografías. Como ven, la mandíbula se puede apreciar bastante bien como estar separada. Estaba, si había la boca, entonces se podían pasar de esta manera. Entonces hubo una opción de poner brackets, de poner unos amarres para evitar que la mandíbula tuviera ese movimiento de manera independiente en el costado izquierdo-derecho. Pero, pues bueno, también eso iba a, era mucho más manejo, era dormirlo y eran muchísimos problemas. Así que decidimos, decidimos comenzar a alimentarlo. Alimentar un mamífero marino, alimentar un animal a mano, como lo conocemos, hand feeding. Alimentarlo a mano, pues nosotros no lo consideramos y no está dentro de nuestro protocolo, debido a que no queremos improntar ni entrenar animales. Ofrecemos alimento separado, ofrecemos alimento en charolas en donde pueden tomar agosto los animales, llegan a tomar agua dulce. Pueden tomar agua y pueden alimentarse a la vez. Entonces nosotros podemos medir la cantidad de alimento y la cantidad de agua también, los atendemos en seco. En este caso tuvimos que entrarle a alimentarlo a mano porque no queríamos que se acercara por el pescado porque se iba a lastimar más. Entonces esta fue la única manera en como pudimos comenzar a alimentarlo, intentando posicionar el pescado. Como especialistas en los amigos marinos hemos aprendido también a trabajar con ellos bajo cuidado humano, pues bueno, cómo posicionar el pescado para que él tuviera que esforzarse lo menos posible y comenzara a comer y nosotros comenzáramos a administrar medicamento vía oral en el alimento. Entonces, no teníamos instalaciones listas para este lobo marino, así que decidimos construirle un holding, un lugar en donde los mantenemos. El doctor Fernando Lorreaga nos hizo su favor de hacer una ficha técnica para este lobito marino, ya que estamos dentro de una universidad y había estudiantes que preguntaban qué le había pasado a la foquita. Entonces pues eso dijo que no es foquita, entonces nos hizo ahí una ficha de lobo marino bastante padre. Entonces, así es como quedó el primer plan que construimos para atender a este animal, pero estuvimos atendiendo durante meses. Aquí podíamos ver un poquito cómo iba cicatrizando, cómo habíamos mitigado un poquito la infección, estaba recuperando pues carrita, estaba recuperando peso. Precisamente con el laboratorio del doctor Lorreaga nos había dado un target en pesos y medidas para este lobo marino. Pues al parecer todo iba muy bien, estábamos trabajando con él, ya estaba comiendo en el agua, ya habíamos pasado de estar en una parte seca a pasarlo de agua, había recuperado arriba de 20 kilos, pasaba gran cantidad de tiempo acicalándose y lavándose de los lobos marinos. Se acicalan muchísimo, son muy aseados a diferencia de un californiano. Entonces nos daba buena espina de que estábamos haciendo las cosas bien, íbamos trabajando bien, los niveles que nos daban, que estaban mejorando, pero siempre nos quedaba la duda al momento que estaba respirando. La parte de los nodos quedó muy destrozado y al momento que respiraba siempre tenía la lengua seca, la boca seca, nos daba, sí nos daba algo de información que no estaba al 100% y todos sabemos que cuando las cosas no van bien y te dedicas al cuidado de animales o a respetar animales, podemos identificar que las cosas no van bien. El doctor Jaime Bernal vino para hacer un manejo, lo dormimos, tomamos radiografías, hidratamos y demás, pero desde antes del manejo creíamos que no estaba muy bien, estábamos esperando resultados, costaba un poco de inflamación. Desafortunadamente este animal casi después de tres meses lo perdimos y pues bueno, nos dejó una gran lección, ¿no? Que fue el primer animal que recibíamos en Baja California Sur en las condiciones como había llegado, golpeado, pues esto fue impacto humano 100%, golpeado de la parte del rostro, investigamos un poquito y pues sí, efectivamente los pescadores, algunos pescadores al no saber cómo manejar un animal que los puede morder potencialmente, pues con un remo, se deshicieron de él como se han desechó de otros tantos. Nos enteramos de esa historia y desafortunadamente llegamos a la segunda historia del segundo lo fino de Guadalupe con la misma, aproximadamente la misma edad por las medidas y este en una condición completamente diferente y muy triste, ¿no? Este animal que ustedes están viendo en la fotografía está vivo, estuvo vivo, perdón, en ese momento, estaba vivo, estaba consciente, pero estaba muriendo por inanición y obviamente por dolor, tiene fracturas expuestas y aquí no había nada que hacer absolutamente. Esas son las condiciones en las que terminó. Le tomó, le tomó mucho tiempo llegar a las condiciones como las vemos ahí a éxito esquelético, le tomó muchos meses, sufrió mucho este animal, pero ese es un problema, este es un problema que nosotros sabemos que existe y que no existe únicamente en México, existe en todo el mundo y es por eso que los centros de rescate son tan importantes. En el 2018, en el 2018 en Tabasco, la Universidad, la UJAL, Tabasco, llevaron a, llevaron este apoyo a una contingencia por las sequías, entonces había pocado en los ríos, la vegetación se contaminó y obviamente pues eso llevó a que los animales se intoxicaran, muchos de ellos se murieran, quedaron algunos animales huérfanos. El centro de rescate envió a dos especialistas en manejo y cuidado de manitos marinos que se unieron a la, a el apoyo a esta contingencia, en apoyo a esta contingencia y en la que fue dirigida por el gobierno federal y en las instalaciones de la UJAL, Tabasco. ¿Cómo apoyó el centro de rescate? Pues con alimento, con especialistas, con trabajo, instalaciones, un poquito, entonces indudablemente todo este tipo de, de contingencias y de eventos y atenciones no se puede hacer sin los voluntarios. No tengo el gusto de conocer a las personas de Tabasco, algunos de los voluntarios, pero todos los reportes que recibimos fueron que hicieron un excelente trabajo en la preparación de la fórmula, cómo aprendieron a trabajar con sus manatíes. Muchas veces, estos pequeñitos pues sí necesitas alimentarlos prácticamente a mano, inclusive nosotros que buscamos no tener tanto contacto, pues bueno, aquí son una atención completamente diferente. Aquí podemos ver lo carismáticos que son estos animalitos en este video que nos hicieron favor de compartirnos. Cuando hacían sus cambios de agua, pues este manatí, este comportamiento era el que presentabas, está muy padre, parece que está haciendo un poquito de ejercicio. La dejaban ahí mientras estaban llenando los niveles de agua y también ponían una camilla, que parece como una hamaca, en donde se estaba, se estaba trabajando para que esos animalitos, cada vez que les hicieran un estudio, pues no estuvieran peleando tanto con las personas y con las camillas, ya que necesitaban estar mucho tiempo, o necesitan estar mucho tiempo en ese, en ese, en esas instalaciones. Hablamos de las tortugas marinas, pues aquí en el centro de rescate comenzamos a recibir tortugas y más tortugas y más tortugas y pues bueno, la Procuraduría, aproximadamente la Profeba, Procuraduría Federal, tienen un gran trabajo, tienen un plato lleno, tienen muchísimo trabajo en tierra, en mar y muchísimos kilómetros que recorrer, entonces en apoyo a la Profepa, comenzamos a trabajar con tortugas, desconocíamos mucho del tema, nos comenzamos a involucrar y a trabajar. ¿Qué hacemos con una tortuga y llega al centro de rescate? Pues bueno, en la fotografía del lado izquierdo de su pantalla, eso es una báscula, normalmente pues pesamos a los animales, los medimos, tomamos todos los datos generales, temperatura, etcétera, hacemos una evaluación física, todo esto se llena en una base de datos para poderles dar atención después de su llegada. Aquí vemos una tortuga en el lado izquierdo que está mutilada, su alentita izquierda, una tortuga muy pequeña, la está recibiendo Roberto Robles de la Profeba, quien también es médico veterinario, su tecnista, entonces viene al centro de rescate, hace el ingreso de estos animales y nosotros las mantenemos bajo custodia, ya que era un, esto fueron parte de un delito federal y nosotros pues ayudamos ahí a la custodia. ¿Qué hacemos en el centro de rescate? Pues las evaluamos, pesamos, medimos, encontramos algunas que venían muy fatigadas y deshidratadas y pues bueno, ponemos solución suero de manera subcutánea pues para ayudarles un poquito. Siempre hay días, siempre hay días padres en los centros de rescate, creo que uno de los, unos de los días más padres es cuando podemos liberar animales y este, y este fue uno de ellos. Esta es la tortuguita que estaba mutilada, la vemos ahí sin su alentita izquierda, pero pues capaz de regresar, a pesar, esa aletita se la habían mutilado horas antes de que llegara al centro de rescate, ya que fueron decomisadas, las tenían en posesión cazadores, bueno, predadores, entonces fueron confiscadas en tiempo. Esta tortuguita pues no podemos utilizar suturas en reptiles, entonces nos ayuda muchísimo el tema del agua salada, ¿no? A cicatrizar y sobre todo lo que más nos ayuda es la condición física en la que se encuentran. Afortunadamente estaba, estaba saludable y gordita, entonces pues tuvo todo el chance de recuperarse y como la vimos ahí en el video, inclusive sin una aletita pues tiene, tiene oportunidad de estabilizarse. Muchísimos animales sin aleta que han tenido la gracia quedada atorados y han quedado mutilados, pero pues bueno, hasta se fue, se fue y se fue, se fue bien, se fue contenta. Hay otros animales que llegan en una condición muy, muy mala, sabemos que los reptiles pueden resistir muchísimo, pero llega un punto de no regreso y a todos, a todo el equipo de voluntarios y demás pues les emociona ver cómo comienzan a comer y cuando comienzan a comer pues que van a estar bien y muchas veces pues es cosa de platicar y mostrarles que muchas veces comer nos ayuda a que colapse mucho más rápido. Entonces, esta tortuguita pues la estuvieron atendiendo el equipo de voluntarios durante varios días. Está bastante, bastante, nada, pues es una nutrición ya muy avanzado. Sí comenzaba a comer, pero no era, no era, no iba a mejorar, vaya. Entonces, nuestras, nuestras instalaciones, como mencioné antes, podemos mantenerlas, podemos regular la temperatura, la mantuvimos calentita, la mantuvimos bien, pero no, no, no podíamos hacer que este animalito mejorara. Los días que estuvo con nosotros fueron muy importantes porque pues, bueno, ¿qué pasó? Pues que aprendimos más acerca de nuestras tortugas. Entonces, hablamos de un punto de no regreso. Este mismo ejemplar, pues bueno, ya estaba demasiado flaquito. Si vemos entre el carapacho y el cráneo, está completamente flaquita. Los niveles de grasa, por respeto a, si hay niños en la casa, no voy a mostrar esas fotos que son mucho más gráficas. Eso es una, lo conocemos como PM en nuestro récord que sería postmortum o una necropsia. Entonces, podemos ver ahí nuestros indicadores de que estaba un, era un animal más, muy flaco, pero tenía más cosas. Hay dos fotografías que sí voy a mostrar enseguida. Este es el cerebro de una tortuga. Tiene 2.5 centímetros, más o menos. Y entonces, en la fotografía del lado derecho, podemos ver que el hemisferio izquierdo tiene algunas bonitas que se ven más rojas, algo de más estrés que los que interpretaron. Y también podemos ver lo que está debajo de la pinza, esos coágulos de sangre. En otras necropsias que hemos hecho animales, ya saludables, pues no, no encontramos nada de eso. Las muestras que tomamos fueron una patología, pero pues bueno, queríamos mostrarles que siempre la lucha vale la pena. Siempre que queremos hacer algo, queremos ayudar a un animal, la lucha siempre vale la pena. Entonces, esta nos dejó una gran enseñanza, aportó muchísimo para la asistencia. Otro caso de tortuga, esta está muy, muy severo. Entonces, esta tortuga salió y salió por una razón, ¿no? Entonces, sale a la playa y la ven así de dañada, inmediato la levantan, un campamento tortuguero. Si no está dañada, algo tiene, ¿no? Y pues efectivamente, sin duda, ahí lo pueden ver. La ventaja en esta evaluación que le hicieron a esta tortuga es que si el carapacho estaba completamente roto, ahí lo podemos ver como un golpe, ves en la fotografía de tu lado derecho, pues si como un golpe no encontramos marcas de dientes, que ese tiburón ya se la quería comer, etc. No encontramos nada de eso. Encontramos un poquito de, en la fotografía del lado izquierdo, arriba en la esquina izquierda, vemos ahí un proceso de cicatrización bastante bueno. No entró agua a la cavidad, entonces, este, pues bueno, el animal la pasó muy mal, pero se estaba retirando sola. Pues bueno, había salido también por algo más. Entonces, esto fue por lo que salió. La primera evaluación fue en Cabo San Lucas, la hizo la doctora Connie López. El motivo de la atención fue que este animal salió y no regresaba, no podía regresar al mar. Entonces, pues bueno, ¿cuál sería el motivo por el que salió? Pues aquí, como vemos en el ultrasonido, es que, pues salió a desovar. Pero la condición de su carapacho no le permitía sentarse para desovar. O sea, no sentarse, ponerse en posición para el desovar. Entonces, estaba la teoría de que si los huevos estaban rotos, que había muchísimas teorías. Entonces, se verificó que estuvieran bien. Estimulamos con algo que se conoce como oxitocina. Estimulamos y sí, efectivamente, pudo bajar algunos huevos. Vimos que estaban en buenas condiciones. Consultamos con especialistas. No era de gran importancia que sacara toda la cantidad de huevos. Entonces, eso nos dio entrada a continuar con su recuperación para que se fuera rápido de este rescate y ponerla en una mejor posición. Dentro de nuestros protocolos siempre es hidratar de manera subcutánea a lo que son tortugas. Después viene esta parte que experimentamos. Todo esto fue experimental y funcionó. En otros lugares ha funcionado. Aquí hicimos un proceso y un proyectito de sujeción del carapacho con fibra de vidrio. En otros lugares se ha utilizado fibra de carbono que saliera mejor. Y únicamente no se iba a soldar el carapacho, pero nos iba a permitir que paloteara lo menos posible y estuviera un poquito más cómodo este animal, pues para poder desovar en algún momento en el futuro. O si no, los huevos que ya traía, pues bueno, seguramente se iban a absorber si no podía desovar. Entonces estuvimos trabajando varias horas con varias técnicas. Pues siempre y cuando te diviertas, el trabajo no es trabajo. Aquí está Julieta Sandoval y Fernando Pérez, el Monter Pérez. Aquí están trabajando. Y pues bueno, fueron horas y horas esperar que el epóxico secara, que las placas de sujeción secaran, los tornillos que pusimos secaran. Entonces, pues bueno, este fue el trabajo final. Y pues ya para que no permaneciera más tiempo con nosotros y se pudiera ir, tuvimos que trasladarlos una vez más hacia el Pacífico. Al principio de la plática hablábamos dónde está ubicado el centro de rescate. Está ubicado dentro del plantel de la unidad de Pichilingue. La universidad es dentro del Golfo de California. Manejamos hacia la parte del Pacífico. Con la autoridad, con Profepa, planeamos la liberación. Y aquí está como regresó. Alma regresó en una mejor posición. La parte de los carapachos ya no estaban desfasándose muchísimo. Este animal iba a estar más cómodo y esperamos que haya ido mejor. No tenía ningún problema, no tenía nada de agua en la cavidad. Entonces, era nada más que estaba muy, muy lastimada la carrocería. Ya, bastante, bastante dañada. Ok. Ok, dentro del centro de rescate también somos miembros de la red nacional de asistencia a ballenas enmayadas, conocida como Raven. Esos animales no los podemos rescatar y meterlos a un alberca, a un tanque, en lo que lo estamos rehabilitando son, pero pues bueno, por lo menos podemos quitar algo de la basura, de nuestra basura que se encontró en el mar, muy desafortunado. Este tipo de redes, este tipo de artes de pesca se ven cada vez más. En esta fotografía la quise poner porque podemos ver lo que una sola línea o un solo hilo puede hacer en uno de los animales. Si ven ahí los hoyos que tiene esta red, se llama luz, cada hoyo de eso tiene 12 pulgadas. Entonces con eso podemos tomar un estimado del tamaño del animal, pero también podemos tomar un estimado de lo que pueden cazar este tipo de redes. El Golfo de California, al tener una abundancia de diferentes miembros marinos, también hay otros peces, al tener abundancia de miembros marinos también existe muchísimo alimento, muchísimo tipo de peces, por lo tanto es una zona de alta productividad, de mucha pesca y pues vamos a encontrar eso. Nuestro equipo de desenmayamiento de ballenas está conformado por distintas autoridades, entre ellas está la Profepa y la CONAMP, también se involucra la Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina y pues obviamente distintos laboratorios investigadores. Este es uno de los casos que tuvimos aquí en Baja California y lo ha tenido el Centro de Rescate en el cual tuvimos que desenmayar esta ballena y ya que terminamos de este tipo de trabajos que hacemos, recuperamos el material, lo recuperamos la basura y se hace una evaluación para conocer lo largo de las redes, qué tipo de redes, poder identificar de dónde vienen. Muchas veces podemos identificar las cooperativas de dónde vienen, dependiendo el arte de pesca. Y este trabajo pues quien nos ayudó, el Departamento de Pesquerías de la Universidad, entre voluntarios y estudiantes. Este es nuestro grupo de respuesta a grandes mamíferos, este es nuestro equipo de respuesta de desenmayo de ballenas. Les repito, somos miembro de la red nacional, entonces está el Laboratorio de MAPE, de la Universidad, la CONAMP, Mares, Prima y la Profepa, entre otras autoridades. Esta es la atención a un varamiento de un lobito marino, de una lobita marina, un lobito marino californiano. Entonces, aquí podemos ver el estado en el que se encontraba, estamos hablando de un animal que por el peso y la talla sería un animal de por ahí de entre 7 y 9 años de edad. Entonces se encontraba en muy malas condiciones, ya la habían reportado antes, estuvo vagando por las marinas y pues había que atenderla. Entonces nos la llevamos al centro de rescate y pues comenzar a ver cuál era el problema que tenía, hacer evaluaciones. El número de identificación, normalmente nosotros no ponemos nombres a los pacientes para, es más fácil para nuestros registros por número y por especie, que por orden alfabético. De repente se nos hermían los nombres y acabamos con nombres medio raros. Entonces, ella por especie sería el 001, por su, es el número que le tocó para liberación. La primera respuesta, pues bueno, hidratación subcutánea. Tomamos muestras de sangre, pesos, medidas. Y pues bueno, también sería checar los avances. Tiene una aleta lastimada, tiene un golpe en la espalda, un hueso roto, etc. Estaba bastante consciente. Entonces había que buscar los voluntarios, tenían que estarla activando para estimular a que este animal no nada más estuviera en una posición de descanso, sino que también se estuviera moviendo y nosotros pudiésemos evaluar si caminaba bien, si movía bien las aletas, si se desplazaba. Inclusive esos sonidos que hace el movimiento del cuello, si está alerta o no, si siente o no. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros teníamos que hacer en ese momento para evaluar a nuestro paciente. ¿Qué nos ayuda a evaluar a nuestros pacientes? Nosotros somos rescatistas, nos conocen también como oficiales de conservación, instructores para ciertas cosas dentro de un rescate, pero también necesitamos a investigadores, a biólogos, de repente, oye, qué especie, no le entiendo bien esta manchita. A los doctores, a los biólogos, a los investigadores, pero también necesitamos a los veterinarios. Eso es fundamental, es básico. Bueno, el equipo de veterinarios tenemos una muy buena relación con gente del National Mariemama Foundation, del Mariemama Center, del Pacific Mariemama Center, del SeaWorld, de diferentes organizaciones, y siempre tocamos la puerta. Y las personas que en México están, digamos, como responsables, están comprometidos con los centros de rescate y con nosotros, y una ayuda definitivamente que sin ellos no podríamos también, ¿no? Este, son el doctor Roberto Sánchez Urruti y Jaime Bernal y Cori López, quienes han estado involucrados. Cualquier persona, cualquier otro médico veterinario conocido, sabemos que si levantamos el teléfono nos va a ayudar. Entonces, pero bueno, quería mencionarlos porque ellos fueron parte con este lobo marino, quienes estuvieron corriendo las muestras, agarrando todo el diagnóstico y nosotros fueron trabajando con él. Los cuidados de atención del lobo marino son día y noche. Comen, hacen del baño, son muy demandantes y es caro también, ¿no? Muy caro poder cubrir todos los datos. Pero, pues bueno, aquí, aquí otra vez tenemos a los voluntarios que con frío, sin frío, están trabajando ahí. Muchas veces nos han preguntado qué les dábamos de comer. Este animal lo pudimos recuperar con capelin, que es el pescado que está comiendo en este momento por la talla, y arenque también. Entonces, este pescado es de una compañía que se llama McRover's. Trabajamos con ellos, es parte del apoyo que tenemos en el centro de rescate también, y la AMAR. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este alimento que es un alimento controlado, que conocemos por kilo, la cantidad de kilocalorías, la cantidad de grasa, proteína? Y entonces, eso nos ayuda a manejar una dieta durante el proceso de rehabilitación de estos animales. Bueno, aquí hay un laboratorio, no tengo el nombre en este momento, dentro de la unidad de Pichilingue, en donde se encuentra la doctora Daniela Villalba, que nos ayuda muchísimo también a correr las muestras. Estamos buscando parásitos, huevos de parásitos, etc. Entonces, afortunadamente, este animal estaba limpio, bastante limpio, y se continuaba mejor, cada vez mejor, recuperando peso. Hasta que llegó el momento de trabajar en equipo, porque había que liberar este animal. Había llegado al peso y talla que nosotros estábamos buscando. Así que aquí los voluntarios que trabajan con nosotros, pues bueno, son de herreros hasta electricistas, especialistas en el marino, doctores, licenciados, investigadores, biólogos, hay de todo aquí. Entonces, de eso se trata un centro de rescate, que nosotros queremos juntar muchos talentos en pro de la conservación. Con la gran ayuda también de WWF México, que nos ayudó y nos patrocina con 5 años, que están ahí al momento que nosotros los necesitamos para ayudarnos en la atención de esos animales. Pues bueno, 001 estaba lista, ya la vemos en una condición completamente diferente, ya estaba gordita, había subido ya 30 kilos de cómo llegó, y era momento de poner esta marca plástica. Nosotros en los centros de rescate, en todo el Pacífico, Sudamérica, Norteamérica, también en el Atlántico, contamos con marcas de plástico, las cuales colocamos en los lobos marinos, en los pinípedos. A esta hembra fue 001, nuestra marca es CRMD México, Centro de Rescate Museo de la Viena, México, ya que estos lobos, pues muchas veces hay reavistamientos que los podemos encontrar en otras islas, inclusive hemos encontrado lobos que se han etiquetado en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y los hemos encontrado en ese verano, hay fronteras para ellos. Esta marca fue color amarilla, nosotros los colores, tenemos color naranja y color amarillo, entonces fue puesta en el costado derecho, hay un chiste en inglés, que en los centros de rescate nunca debemos olvidar, que sería Females All Right, que las mujeres siempre están en lo correcto, pero pues como es en inglés Females All Right, que quiere decir que siempre van en la derecha, entonces por eso, con ese chistecito, es como siempre nos recordamos. Si vemos un lobo marino por ahí en el mar, con una marca en el lado derecho, es una hembra. Se planeó la salida, que fue para la liberación, primero fue vía terrestre hasta llegar a una marina, y después nos programamos para irnos a la liberación a la isla Espíritu Santo, quien iba a coordinar esta liberación, coordinó esta liberación la Procuraduría, General de Protección al Ambiente, la Profepa, Centro de Rescate. Estuvieron con nosotros integrantes de WWF México, obviamente estuvo con nosotros el investigador Fernando Lorriaga, quien es la persona a la que le pasamos toda la información de los pinípedos, estuvo también la doctora Aurora Panagua de Mares, y me falta mencionar al doctor Rosales de MAPE, que nos hizo el favor de utilizar los drones y hacer un video padrísimo, y pues muchos voluntarios y muchísima gente que nos hizo falta, pero no cabíamos todos en las embarcaciones. Entonces, eso fue al amanecer, y el doctor Rosales, Irán Rosales, nos hizo el favor de grabarnos un video padrísimo, solo les voy a poner una parte de este video, de la liberación de este lobo. Seguramente algo le piqué a mi computadora porque todo está como que resaltando, pero ahí lo podemos ver. Liberamos este lobo en una colonia que se conoce, una colonia en Espíritu Santo, una colonia en el lobo de María Iniciativa, la podemos reconocer por el color, llegó muy güerica, obviamente el cambio de pH, de agua y demás, mientras está abajo para cuidar a un humano, también les ayuda un poquito a que cambien de color solo un poco, se pongan un poquito más claros, y en lo que se moja completamente, se oscurece también un poco más, llegó, comenzó a nadar alrededor de las embarcaciones, lo utilizamos para liberarla, había muchos lobos marinos ahí curiosos, entonces, pues uno está esperando, oye, no, se nos vaya a regresar a la embarcación, obviamente no iba a pasar, es un animal ya de una edad considerada adulto, hablábamos entre 7 y 9 años, pero de repente empezaron a llegar ahí los amigos, empezaron a llegar ahí un par de machos bastante grandes, seguramente llegaron a por ahí los nietos o los hijos, y pues bueno, esto terminó en una historia bastante agradable para todos, ahí vemos cómo llegó un macho todavía más grande, y comienza la hembra también a tirar burbujas, a hacer vocalizaciones, y comenzó ahí la fiesta, seguramente algunas caras conocidas para este lobo, en esta fotografía la verdad es que las que los que veníamos en esa lancha, eran dos lanchas que venían las personas que mencioné, pues eso es un trabajo de equipo, de autoridades, de voluntarios, de investigadores, y de personas con pasión, de personas que creemos en la conservación, que tenemos compromiso, y pues de mi parte esta pequeña plática, tenemos miles de casos, bueno no miles de casos, muchos casos que podemos platicar, miles de aventuras y eso, sí, que podemos platicar con todos ustedes, pero pues bueno, de mi parte, por ejemplo, rescate, esto es como atendemos a los animales, lo que hacemos un poquito, pues por parte de todos los voluntarios, y cada una de las personas que, inclusive con sus propios recursos, nos ayudan ahí para que saquemos esto adelante, pues a nombre de todos ellos, muchas gracias, y gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias Ricky, de verdad es una plática bastante interesante, recuerden que pueden enviar sus preguntas, aquí en el chat, y vamos a empezar con la lectura de algunas. Cris pregunta, ¿con qué equipo se obtuvieron las radiografías, supongo que las de Lobo Fino, y se pensó en hacer eutanasia, en el segundo caso de Lobo Fino? Ok, el equipo que se utilizó para las primeras radiografías de Lobo Fino, no recuerdo, lo que recuerdo era 3.5 o algo más, y este animalito lo llevamos a una clínica veterinaria, aquí en la ciudad de La Paz, que decidieron ayudarnos, no contamos con un equipo de rayos X propio, que es parte de la lista Santa Claus. Les sugiero, hay un protocolo para la atención a varamientos, que son 165 páginas enriquecedoras, lo podemos encontrar en línea, y es de manera oficial, tal vez que lo publicó la federación, desde La Profeta, salió en junio de 2014, entonces bueno, siempre leerlo, sí se pensó y sí se durmió, mantuvimos vivo ese animal, en lo que obtuvimos muestras, y obviamente que no estuviera en dolor, pero sí, sí es parte de nuestro trabajo, ya con, con sensibilidades especialistas, pues también podemos tomar esa decisión. Ok, muchas gracias. Mónica Fadulco pregunta, ¿Cuál fue el costo estimado de la rehabilitación de esta tortuga? Ok, de la, de la tortuguita que liberamos, o de la tortuguita, bueno, vamos, es que puse ahí dos tortugas, el costo estimado de la tortuga que liberamos, fue un costo estimado de 40 mil pesos, incluyendo la gasolina, y el tiempo que estuvo con nosotros, y de la tortuguita de la otra que se hizo la necropsia, estuvo un poco más de tiempo, y no llegó a los 20 mil pesos, porque únicamente estuvo en la instalación. Ok, Cris pregunta, ¿Por qué no marcaron la tortuga dañada del caparazón que liberaron en el Pacífico? No la, no la marcamos, porque aún no tengo las marcas del centro de rescate, precisamente estamos trabajando en eso, cuando comenzamos a recibir tortugas, hay distintos grupos en Baja California, como el grupo de tortugueros de la Baja California, de las Baja Californias, yo trabajo con la NOA, y hay otros dos grupos de campamentos tortugueros, en este momento, ya, ya fraguamos, y firmamos un acuerdo con la organización, Apsumatoma, y ya vamos a poder etiquetar, marcar las tortugas, ya que también hemos aprendido tortugas de Kare, que son de gran importancia para todas las personas que trabajan con este tipo de animales. Muy bien, Raciel Yáñez pregunta, ¿es posible que después de recibir la rehabilitación y liberarlo, el animal no se puede adaptar al medio? Si es posible, depende de qué animal, lo que más atendemos en California, y aún no me ha tocado atender aquí mucho en México, son crías, son animales de por ahí tres meses, que se aventuran y quedan en la playa, pues mal, mal estado, para que nos demos una idea, en 2015, en California, se atendieron 3.600 animales, en México no hubo un reporte de atención a, en esa edad, o de esa camada, vamos a ponerlo así, y sí, en Estados Unidos han terminado en parques marinos, y se ha buscado dónde reubicarlos, y es muy importante el manejo que hacemos durante el proceso de rehabilitación, para no improntar a los animales, inclusive, trabajando muy fuerte para no improntarlos, han existido animales que vuelven a avararse, vuelven a llegar con el humano, si se pueden improntar. Muy bien, Abigail Muñoz pregunta, ¿cómo podemos ser voluntarios? Hola Abigail, pues muchas gracias, ¿cómo pueden ser voluntarios? Así como me estás preguntando, tienen ahí nuestra dirección, pueden acudir directamente con nosotros, mándanos un correo, les mandamos los formatos, y las cosas que se necesitan para ser voluntarios, la organización Mares, también tiene un programa padrísimo, de voluntarios, al final del día, los voluntarios de Mares, con nosotros, nos juntamos, y trabajamos en esto, juntos, ¿no? Entonces, si nos mandas un correito, con muchísimo gusto, te podemos, responder, qué necesitas, específicamente, para ser voluntarios, si necesitas las manos, así que, considérate. Gracias, Joaquín, menciona que muchas felicidades por la plática, enhorabuena por el trabajo que todo el equipo realiza, también Cristian, dice, muchas felicidades a todos los del Centro de Rescate Museo de la Ballena, Joaquín pregunta, ¿cuánto tiempo pueden dejarlos en zona seca, los lobos marinos, y les afecta en algo? Buena pregunta, Joaquín, no, no les afecta en nada, los podemos dejar, semanas, inclusive, en algunos lugares, depende del caso que tengan, puede ser meses, si, si los mantenemos, o sea, si los mojamos, si obviamente, para que no se les reseque la nariz, la parte de los ojos, no se les reseco, su piel, no tengan calor, etcétera, pero en una zona seca, nosotros, como Centro de Rescate, siempre lo recibimos así, porque estamos buscando, poder levantar las heces, cada que los animalitos de FECAM, son, son muestras que podemos tener, si yo pongo una charola con agua, en ese momento, puedo saber si este animal, está tomando agua, lejos que si lo meto a un, a un estanque, y comienza a tomar agua dulce, ya por la desesperación, en la que vive, perdón, agua salada, entonces, pues se me puede complicar más la cosa, no, es por eso que están en el seco, no les afecta, y pueden pasar mucho tiempo. Muy bien, Talía Sánchez, pregunta sobre la adeptora, que está en los cabos, ¿dónde la podemos encontrar? La doctora que está en los cabos, la doctora Connie López, me parece que en este momento, con la contingencia, está en Ciudad de México, o se movió, pero si necesitamos la parte médica, en Cabo San Lucas, también está el doctor Bernal, en San José del Cabo, Jaime Bernal, quien mencioné, y también está, por la parte del acuario, que está el delfinerio, que está Cabo Adventure, está el doctor Leonardo Ibarra, que también es un gran amigo, y una persona, que también le podemos tocar la puerta, en caso de ser necesario, me imagino, yo estoy hablando por él, pero es una finísima persona. Muy bien, Sol, dice, excelente plática, y maravillosa su labor. Gracias. Abigail Muñoz pregunta, ¿se han registrado animales, que lleguen petrolados? Si es así, ¿cómo se maneja primeramente? Ok, por el momento, no se han registrado, afortunadamente, en lo que yo tengo aquí, con el centro de rescate, hemos atendido, en animales, como en petrolados, en un programa, que se llama, Deep Horizons, en la parte del Golfo de México, hasta el norte, ahí hemos atendido, por el National Marino Foundation, y otro programa, que se ha hecho en el Indian River, y bueno, hay todo un protocolo, para el lavado, y dependiendo del animal, que sea, aquí no hemos recibido aún, hay un protocolo, que lo lleva, se llama derrama, y de hidrocarburos, lo lleva la Secretaría de Marina, a través de la Capitanía de Puerto, aquí en La Paz, pues aquí, tienen que generar la energía, tienen que hacerla, entonces, pues hay grandes contenedores, con combustóleo, afortunadamente, tocamos madera, no ha pasado nada, hay un grupo de respuesta, que se está terminando, de organizar, pero existen protocolos, y seguramente, los podemos encontrar en línea, también, en las páginas de NOVA, y demás, pero si hay un grupo, hay un, este, un protocolo de atención, y de respuesta, para animales, siempre poblados, para poderlos lavar, sin dañarlos, nosotros en el centro, utilizamos un jabón, el down, voy a hacer el comercial, ese nos ayuda muchísimo, nunca hemos dañado, a ningún animal, recuerden que el excremento, y demás es grasa, todo es muy grasoso, lo que manejamos, esa espuma, nos ayuda a lavar bien, sin lastimar, el pelaje de los animales, y muchas veces, hemos utilizado ese jabón, en aves y demás, pero en otros, en otros centros de rescate, y en otros proyectos, ok, Fernando pregunta, ¿qué animales son más fáciles, de rehabilitar, delfines, o lobos marinos? Sin duda, lobos marinos, sin duda, lobos marinos, en una plática muy padre, que dio la doctora aquí, Aurora, hace dos semanas, también hablamos, de que hay varamiento, de lobos marinos, y de delfines, y la atención, que es bien diferente, y definitivamente, casi cuando salen los delfines, a la playa, es un punto de no regreso, es bien difícil, te lleva meses, entre estas dos especies, pues es mucho más fácil, de, no es fácil, sugiere, puede tener mayor cantidad, de éxito, la rehabilitación, de lobos marinos. Ok, gracias, el Urdes, comenta, excelente plática, admirable su labor, muchas felicidades, José Luis Olórzano, muchas felicidades, a toda la banda, un logro que mucho soñamos, felicitaciones, José René Alcaraz, felicitaciones, por su trabajo, es impresionante, y muy bonito, gracias por hacerlo, Ricardo Bautista, hola, me llamo Ricardo Alexey, y he seguido, sus presentaciones, todos los jueves, durante este confinamiento, la pregunta es, a partir de qué edad, puedes ser voluntario, actualmente, tengo 11 años de edad, gracias y felicidades, por su trabajo. Gracias, ahí saludos, saludos al doctor Solórzano, sin duda, sin duda, una persona, que nos inspiró, a muchos, para continuar, en este, en esto que hacemos, y lo tenemos presente, siempre un buen, un buen maestro, este, y lo poco, lo mucho que lo conocimos, cuando trabajamos juntos, que es padrísimo, y saludos ahí al doctor, y para la pregunta, para la pregunta aquí, cuando trabajamos con animales, si necesitamos ser mayores de edad, hay enfermedades, hay zoonosis, algo que se nos pueden pasar, los animales a nosotros, que nosotros podemos contaminarlos, va de la mano, pero sin duda, sin duda, podemos buscar, si tu intención, o tu interés, es ser voluntario, podemos buscar, inventarnos, qué podemos hacer, para que nos ayudes, a ser un, un joven embajador, de este tipo, de, de actividades, ahí, este, sin duda, contáctanos, contacta a la doctora Aurora, o contáctame, y ahí buscamos, qué, qué hacemos, ya te eché la bolita Aurora. Perfecto, sin ningún problema, sería un gusto, tener gente joven, que les da, muchas ganas, ser voluntarios, y que desde, desde jóvenes, quieren ayudar a la fauna, eso es maravilloso, me uno también, al saludo al doctor Solorzano, un gusto haberlo conocido, y trabajar con él, tenemos otra pregunta, qué otros pinípedos, han recibido en el centro, aparte de lobos marinos, y lobos finos. Recibimos una, foca vitulina, este, una cría de foca vitulina, y estuvimos, estuvimos muchas horas, en carretera, y muchas horas, buscando, una cría de elefante marino, cerca de los peceos, que es a cuatro horas al norte, desafortunadamente, no encontramos, a ese animal que se reportó, pero, a el momento, lo fino, californiano, y, poquito vitulina. Ok, Avilén Collin, dice, excelente presentación, sumamente importante su labor, felicidades. Ana, ¿cómo se trabaja en la educación ambiental, o prevenir ataques de los pescadores, hacia la fauna marina? Tenemos un programa, hay un programa que implementó, la red de asistencia a ballenas, en Mayala Raven, está muy padre, se llama, de pescadores para pescadores, en donde la palabra, o la persona que se aproxima a ellos, es un pescador, es una persona que, el trabajo importante, que hacen para, para mantener, a la población, con alimento y demás, entonces, hay, hay un programa, muy padre, y, que nosotros queremos, continuar con esto, y es acercarnos, a las cooperativas de pesca, cómo podemos hacerle, pues, está fácil, lo que ustedes vieron ahorita, si nosotros, se los explicamos, si les compartimos la plática, tal cual, ustedes la escucharon, te apuesto, que muchos de ellos, su manera de ver, los animales, van a ser fácil, completamente diferente, de los proyectos, más grandes que he hecho, aquí en México, fue en San Felipe, Baja California, con el proyecto de Vaquita Marina, en el cual, está muy, muy complicado, y ahí he trabajado, con pescadores, removiendo redes fantasmas, hemos trabajado, de la mano, con la población, entonces, la, la, la respuesta, siempre para, para este tipo, de rescate, este tipo de cosas, es la prevención, entonces, va de la mano, con ellos, este, si tenemos programas, para, para trabajar, con los pescadores, y es, este, prácticamente, no que nos escuchen, sino, escucharlos, y conocer sus sugerencias, afortunadamente, en donde está, el centro de rescate, está, en la unidad, de pesquerías, de la universidad, enseñan a pescar, prácticamente, no, utilizar las redes, y como, como esto, de esta industria, son muy afortunados, de estar ahí, porque la, la, la voz, la comunicación, está de la mano, y, esos pescadores, todos los estudiantes, que están, en la unidad, de Pitch y Lingues, son los pescadores, entonces, son, este, pescadores, millennial, más fácil, que nos ayuden, a pasar el mensaje, si se hacen cosas, con ellos. Muy bien, Abigail Muñoz, muchas gracias, y felicitaciones, por la gran labor, Elizabeth Briones, buenas tardes, siendo bióloga, de qué manera, yo podría entrar, a colaborar con ustedes? Pues, nos puedes ayudar, con todo el conocimiento, que tengas, y como bióloga, tienes mucho que aportar, me parece que estudiaste, porque te encantan los animales, todo esto, entonces, por favor, contáctanos, y, este, conocemos tu perfil, nos conocemos, y empezamos a, a ver en qué lugar encajas, y cómo podemos encajar, tenemos distintos programas. Perfecto, Julieta, muchas felicidades, a todo el equipo, especialmente a mi hija, Jules Sandoval, que ella está trabajando, con Ricky, Jimena Costa Corona, ¿se han llevado a cabo pláticas, para concientizar, a la comunidad de La Paz, sobre, la fauna marina, por parte del centro, o consideran realizarlo? Me uno, rápidamente, a la felicitación, a Julieta Sandoval, sin duda, una pieza, importantísima, dentro del centro de rescate, y, estamos muy agradecidos, con la gran labor, lo que hace, se desempeña, incondicionalmente, y trabaja, muy muy duro, entonces, me uno ahí, al saludo, por parte de su mami, si hay pláticas, aquí del centro de rescate, de CCI, si hemos tenido, nos estamos, estamos integrando a las escuelas, estamos haciendo pláticas, de concientización ecológica, en las escuelas, tenemos programada, teníamos un calendario, de pláticas, pero, pues bueno, ahorita, con este tema del COVID, pues, estamos viendo, la segunda, mecánica, de cómo vamos a, poder trabajar con ellos, pero, si hay pláticas, y capacitaciones, en pro de conservación, si existe. Perfecto, Javier Aero, muchas felicidades, muy buena plática, Ricky, saludos a Fernando Pérez, y a Roberto Robles, de Profepa, y buen trabajo, de todo el equipo, del centro de rescate, mucho de la ballena, y más éxitos, Joaquín, muchas felicidades, muchas gracias, por la respuesta, de nuevo, felicidades a todos, y qué padre, que realicen, este tipo de pláticas, para poder conocer, y lograr despertar en la gente, la importancia de la conservación, espero algún día, poder ser voluntario. Jimena Costa, ah no, esta pregunta, ya te la hice, Bobby Antonio, excelente trabajo, Ricky, muchas felicidades a todos, por su gran labor y dedicación, Alex TG, muchas gracias, por la plática, gran labor, saludos Ricky, Luisa Cipiain, aceptan la colaboración, de veterinarios, recién egresados, interesados, en la rehabilitación, y conservación, marina, si, si aceptamos, a veterinarios, recién egresados, nuestro vínculo, académico, dentro del centro de rescate, si es algo, que vaya hacia, que quieres llevar, algo de tu carrera, o que sea, algo académico, lo haríamos, a través del doctor, Idan Rosales, y si es únicamente, como voluntaria, escondido directamente, en la, en nuestra página, nos puedes mandar, en info, ahí nos mandas un correo, y nos ponemos la palabra, perfecto, pues, muchísimas gracias, Ricky, y gracias a todos, por estar tan interesados, en esta charla, les agradezco, el haber estado, con nosotros, el día de hoy, por último, quisiera, mostrarles, nuestra, nuestra siguiente, diapositiva, perdón, es que, no me deja, bueno, algo más que, algo más que quieras comentar, Ricky, este, pues, que, que, primero que nada, a Javier, a Edo, y a Bobby, muchísimas gracias, les mandamos un abrazote, son, son, muy buenos amigos, y también tienen, son guerreros de la conservación, están trabajando, muy duro también, para tener un planeta, más bonito, pues, nada, que cualquier cosa, pues, que nos contacten, directo al centro de rescate, aquí con Aurora, siempre hemos trabajado en equipo, entonces, estamos aquí para, para resolver cualquier, este, cualquier duda, para integrarnos en cualquier, este, proyecto que tengan, o laboren, donde podamos encajar, y que siempre y cuando sea, en pro de conservación, y de difusión. Perfecto, muchas gracias, Ricky. Muchas gracias por su atención, por último, quiero presentarles, nuestros medios de contacto, en ellos encontrarán la información, de todas nuestras actividades, asimismo, tenemos una cuenta en Fondify, y Paypal, por si quieren apoyarnos, cualquier donación pequeña que sea, será una diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias, y los esperamos la próxima semana, con un nuevo tema, será un tema muy interesante, tratará de, tiburones. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima.